Bienvenidos a la clase de español, con el tema Rimas y Calaveritas. El día de hoy trabajaremos en tu libro de español en la página número 65. Escucha la siguiente calaverita. Estaba la muerte sentada en el puente. Llegó don Ramón y le dio un empujón. Después le gritó muy fuerte, ¡No me lleves al panteón! Vuelvan a leer la calaverita y subrayen las palabras que rimen. Ahora escriban su nombre y otras palabras que rimen.